Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos chismecito nuevamente, pero el día de hoy tenemos chismecito de Juan, Coy, Ibai y varias cositas. Ya saben que Coy es el equipo profesional de eSports de Ibai, de Ibai Llanos, y pues al parecer han tenido unos cuantos problemitas. Y vamos a escuchar un poquito a Juan referente a esto, mis hermanos. Yo creo que esto saca un poquito de onda, porque pues como bien saben, Ibai, Juan y varios creadores de contenido, como lo son Axocer, como lo es este, yo qué sé, güey, tenemos a Axocer, tenemos a Juan, tenemos a Carola también, que es parte de Coy, y varios otros creadores de contenido. Bueno, pues al parecer han tenido un poquito de temita, ¿no? Porque pues bien sabemos que Coy no está generando económicamente Pastuki, y pues se metió en varias bronquillas con el tema de la coalición con otro equipo de eSports para poder ingresar a la LCE, creo que es, de League of Legends o de Valorant, no me acuerdo muy bien. Cualquier persona que tenga información al respecto, por favor, en los comentarios, porque yo ando un poquito perdido. Pero ahorita vamos a escuchar a Juan, que nos va a dar un poquito más de tema, ¿va? Venga, escuchamos Juan. Te estamos escuchando, papi. Igual, él no es porcinos, es un CM, ¿sabes? ¿Cómo decir Larry es Aniquiladores? No. ¿A poco Larry es el CM de Aniquiladores? Hoy pudo, ¿eh? Interesante saberlo, yo no lo sabía. Aparte es parte del fútbol. Bueno, por lo que veo, a lo mejor alguien mencionó a Koi, no entiendo el porqué, referente a dinero. Vale. Que ni siquiera lo entiendo. Tampoco entiendo de dónde sale toda la conversazao. La conversazao. Vamos a darle un poquito de gas. Ni siquiera sé cuánto dinero me debe Koi. Si ese es el tema, no tengo ni puta idea. Lo sabrá Randy. Y jamás he presionado con eso, ¿eh? No presionaba ahí con los pagos, imagínate voy a andar cobrando. No, en algún momento me tendrán que pagar. Pero... ¿Pero ya? No sé, me pareció muy raro el tweet, la verdad. Oh. A ver, es algo que todos saben, chat. Koi tuvo muchos problemas con pagos con todos los creadores de contenido. No es algo, no es una novedad. Y tampoco es algo que yo esté preocupado ni cobrando ni nada. Creo que a lo mejor hemos cobrado... Hemos enviado tres mails o tres whatsapps. Cuatro a lo mejor en el año y pico que yo estuve en Koi. Verga, güey. Tres mails, cuatro, después cinco, después seis van subiendo, ¿eh? Un poquito... Es bien sabido que Koi ha tenido problemas económicos definitivamente por el tema de varias adquisiciones. Adquirieron una deuda para poder ingresar a una liga. Entonces, de hecho, Ibai tuvo que meter billete de su cuenta de ahorro, de su dinero propio. Inyectarle a Koi para poder salvar el proyecto. Pero... Y aparte, pues, el equipo nunca ha dado resultados también, ¿sabes? O sea, lo poco que hay de Koi es gracias a la influencia de los creadores de contenido. La influencia del mismo Ibai Llanos. Y, pues, lo han intentado sacar a flote con pura venta de mercancía. Pero realmente el equipo como tal, pues, no da ni una, güey. Y les deseo todo el éxito del mundo, además, porque sé que la pasaron de la chingada. Porque el más deseo éxito en Koi es por Koi Jefa. Pero espero que todo les salga bien, porque esa mujer no para de romperse el lomo para que eso funcione. Se podría decir que Leonardo no estaba muerto, solo estaba de par... Yo solo diré... Que hay varios creadores de contenido en Koi. Que tienen mi servicio de audio. Y... Me deben una lana, güey. Hay varios que me deben un billete, güey. Lo dejo ahí. ¿Rara? Efectivamente. No se me pareció raro. Además que creo que era un tipo que no le caía mal. Ni había mala relación. ¿Qué ojo? A mí fue una contratación directa por el creador de contenido. No por Koi. Hubo varios creadores de contenido que me pidieron el favor. Algunos les hicieron el favor. Y hay otros que sí les cobré su lanita y nunca me pagaron. Ni nada. Lo de siempre, igual. Cuando... Igual como pasó con lo de los roleplayers, precisamente. Todo el mundo se fue encima y... Y ven la oportunidad de irse encima a algo para llevarse unos likes o qué sé yo. Claro. Ojo, que aquí nosotros estamos para ganar dinero también, ¿eh? O sea, estamos cubriendo este temita porque queremos billete. Que sabemos que igual y no va para mucho, pero... Nosotros estamos aquí cubriendo temita por lana, ¿eh? O sea... Da para vender, pues... Lo aceptamos, loco. Poquito de todo. Es que alguien le puso que le faltaban pagar a los de Koi y por eso contestó eso. También te digo, muy desubicado el que mencionó Koi. No lo menciono ni yo para que lo menciones tú. Claro. Muy desubicado también el comentario. Igual de desubicado que el tuit de Adrián Sator. Pero yo creo que aquí sí hay que ser un poco claros, ¿no? Es muy jodido el hecho de que una empresa, un equipo de esportes que se está manejando como una empresa, pues es una empresa al final del día, tenga deudos con sus creadores de contenido. Al final del día van a tener que pagar. Porque la deuda la van a mantener hasta que la cubran. ¿Qué dinero tiene eBay para cubrirlo? Bueno, posiblemente sí. Posiblemente sí tenga dinero para cubrirlo, sin ningún problema. Ninguno de estos creadores de contenido tiene duda de que van a recibir su dinero porque, pues, hombre, es la empresa de PapiBuy, ¿sabes? Saben que tiene billete. Ibai tiene dinero. Entonces, a pesar de que haya invertido en varias cosas, saben que el chavo mueve. Entonces, no tienen preocupación de ese lado. Por otra parte, sí queda muy mal hoy, en general, por no pagarle a sus creadores, ¿sabes? O sea, si ya te cubrieron en tiempo y forma lo que habían acordado contigo, que es, no sé, cierto tiempo ser creador de contenido y lanzar ciertas activaciones, entre otras cositas, hombre, lo mínimo que puedes hacer es pagar en tiempo y forma también. Yo no veo que creadores de contenido como Juan o como Carola, Axocer o cualquier otro creador de contenido llegue a una agencia y les diga, hey, quiero que me hagas estas activaciones y te pagamos dos meses después de la activación. Hacen la activación, pasan dos meses y, ¿sabes qué? Te voy a pagar después porque tengo problemas económicos. A mí me la suda. O sea, tendrás o no problemas económicos, a mí me pagas. Yo ya te cubrí. O sea, es tu obligación pagarme por contrato. Y aquí tengo el contrato, aquí tengo el contrato, págame. Y hazle como puedas. En este caso particular, yo quiero creer que, pues, no llevan acciones legales en contra de COI porque, pues, es la empresa de un amigo. Y saben que ese amigo tiene cómo cubrir sus deudas. Entonces, yo me quiero imaginar que va por ese lado. ¿Va a haber más, Juan, o...? Epa. No voy a tener nada. Bueno, al parecer es todo. Yo la verdad es que creo que... Tienes razón, Juan. O sea, si él nos está quejando, es muy desubicada la gente que se queja por él. Que quiere tomar el papel de, ah, si tú no te quejas porque son tus amigos, nosotros lo hacemos por ti. A chuparla, güey. O sea, al final del día, ¿quién te da el derecho de quejarte por alguien más? Por otra parte, me parece que está en una postura tranquila, como les digo, por lo mismo. O sea, sabe que dinero sí hay. Que no ha pagado Koi. Bueno, Randy se dedicará a buscar el por qué no le han pagado. Y yo creo que a lo mejor este clipsito podría generar, o esta sección del extracto de Juan podría generar esa presión, vaya, de, hey, Juan, te debemos una lana. Te pagamos de una vez, ¿sabes? O sea, te pagamos de una vez para no tener conflicto contigo. ¿Quién sabe? Hay muchas cosas que pueden pasar. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo la verdad es que en tema negocio, si tú ya tienes preestipulado cierta, cierto servicio, pues págalo. Paga el servicio. No hay más. Pero esa es la manera en la que yo lo manejaría. Yo por eso siempre que hago servicios de audio, yo cobro antes. Yo cobro con anticipación, págame, genérame una fecha y después ya vemos en tu fecha el ajuste. Pero yo siempre cobro desde antes. Lo recomiendo para todas las personas que son, vaya, freelancers, que hacen edición, que hacen diseño, cualquier cosa y te cobren desde antes. No batallen. Es la mejor manera. Sin más que decirles, chicos, nos vemos. Que tengan un excelente día y espero que hayan disfrutado el video. La verdad es que fue un video cortito. Pero así es. Hasta Juan Guarnizo le debe Coy. A mí también me deben, pero pues, ¿qué se le puede hacer? Ay, Diosito. Nos vemos.